Jorge Pietrasanta le ha dado un vista quieto a Álvaro Morales luego de que le señalara como un queda bien por la nula critica a Rafael Puente como director técnico de Pumas y es que es bien sabido que el brujo es uno de los detractores más conocidos de los universitarios pero cuando se trata de hablar del DT se ha visto limitado por lo que su compañero lo encaró para que le diga algo. En una reciente emisión de Fútbol Picante, Jorge Pietrasanta destacó que Álvaro Morales ha dejado de ser el famoso crítico del entrenador de Pumas solo por quedar bien y es que comparte mesa con Rafael Puente Padre y quiere evitar algún comentario que pueda afectar la amistad. Todo comenzó cuando Morales señaló que lo que falla Pumas no es culpa del DT y si de los jugadores y fue cuando Pietrasanta no aguantó más y comenzó a tirar sus argumentos. Son de trabajo, no sé qué tanto trabajo haya que para corregir esos problemas defensivos, comentó en una primera instancia Pietrasanta, a lo que Morales respondió con un estás dudando del trabajo de Rafael Puente y de ahí se soltó todo. Hay errores defensivos garrafales, hay que decirlo tal cual. No puedes permitir que en dos jornadas seguidas te hagan gol en los primeros minutos. Yo entiendo que tú quieres defender a Capa y Espada a Rafa Puente para andarle besando la mano a su papá. Eso me queda muy claro, dijo el comentarista fan de Chivas. Ante ese comentario, Álvaro Morales no quiso seguir con la charla y cambió de tema. Y ya se había visto su respaldo a Rafa Puente pues en recientes publicaciones en redes sociales criticaba al conjunto universitario pero dejando de lado la responsabilidad del DT. Esta conversación ya se ha hecho viral. Pumas está viviendo un mal momento en la Liga MX. Suman cinco partidos sin ganar con tres derrotas lo que habla de una pésima gestión, pero que aún así le alcanza para meterse a zona de repechaje. ¡Gracias!